Hola, soy Gonzalo Caballero de Viajes Turacer y te quiero invitar a vivir el mejor viaje de tu vida. Embárcate en el crucero más entretenido de este verano. Cupos confirmados para salir desde Buenos Aires este 21 y 30 de enero. Programas desde 1.269 dólares por persona. Conoce Punta del Este y las maravillosas playas de Brasil, Portobelo, Hila Vela, Angrado Reis y Río de Janeiro a bordo del crucero Zenit de Pullman Tour. Único con sistema todo incluido. No necesitas pasaporte, así que no hay excusas para no viajar. Llama ahora a tu agencia de viajes o visita turacer.com ¿Y eso de todo incluido? ¿Todo incluido? Nicolás, el único crucero verdaderamente todo incluido. ¿Y los tragos también? Hasta los tragos. ¡Ah, me dio sed!